Estamos aquí, estamos como dijimos con un gran escritor argentino que tenerlo en Buenos Aires no es algo muy muy habitual pero en estas últimas semanas por distintos motivos se hizo, que vino, se hizo más común que digamos, estamos hablando de Mempo Giardinelli, bienvenido aquí a Vivo en Argentina, gracias Digo, no es común tenerte por acá porque vivís en el Chaco desde hace muchísimos años naciste en el Chaco, después te fuiste a vivir afuera, viviste unos años acá y la semana pasada volvimos a tenerte entre nosotros por el estreno de tu primera película como codirector El décimo de Fiano que es una novela tuya de hace años de fines de los noventa, del 98, del 99 bien, antes de meternos un poco a hablar de la película y de la adaptación y demás y de por qué elegiste tal vez ese libro y no algún otro te invito a que veamos justamente el trailer de la película y después sí, conversamos Harto de una vida tan regular y un hombre así no tiene más que dos alternativas establejés para repasar lo que hiciste o disparar tus últimos cartuchos y hacerlo a todo o nada No siento culpa de nada ¿Culpa de qué? ¿Vos hiciste cuenta lo que acabas de hacer? Mejora ese humor de mierda porque tenemos un viaje largo por delante ¿Y si no tengo ganas? ¡Te cago atrompada, mierda! ¡Atrévete, vas a ver! ¡Atrévete! Nunca sentí algo así Incluso sería capaz de matarte a vos Yo también ¿Por qué no admitir que el amor incluye a la muerte como incluye al crimen? ¿Cómo? Hijo de puta, conocías perfectamente tu lugar Siga la costa 200 metros para allá Y después por mí se pueden ir a la mierda ¡Pero antes páguenme! El resentimiento y la desesperación te arrojan a un incalificable de ese infierno Bueno, a ver Te embarcaste en una Después de escribir muchos años libros y libros En co-dirigir junto a un colombiano Juan Pablo Méndez Restrepo Una novela tuya del 97 ¿Qué te llevó? ¿Cuándo la pensaste primero? Adaptarla y llevarla a la... Son muchas preguntas juntas Yo como creo que le pasa a muchos escritores y escritoras En sí no es una fantasía Y para mi generación era algo que ya quedaba como que había pasado Entonces para mi el cine era algo a donde yo iba a llegar tarde si llegaba Y bueno, preferí llegar Porque sea tarde Tenía... Tenía muchas ganas de ese tiempo Yo trabajé cercano a algunas producciones Hice algunos guiones Estuve en varias producciones de películas En México Aquí, en España En fin, tenía alguna... Alguna experiencia pero siempre colateral ¿No? Y bueno, Juan Pablo Juan Pablo empezó como lector mío Después se me fue a visitar al Chaco Nos hicimos amigos Después me propuso hacer un documental Después hicimos un viaje Nos encontramos en un avión en el que íbamos a Caracas De casualidad Y seguimos charlando Estuvimos en Caracas Después volvió al Chaco Nuevamente hicimos otro documental Y cuando nos hicimos acordar Estábamos empezando ya como locos A ver qué hacíamos juntos Porque queríamos filmar juntos Él es un gran documentalista No tenía ninguna experiencia en narración Digamos Yo no tenía la experiencia que él tenía En la tecnología y en el manejo de cámaras Así que dijimos Bueno, vamos a ver si nos coordinamos Este... No teníamos un peso Yo ni sabía que existía el Inca Realmente, digamos Inventamos una cooperativa con algunos amigos en el Chaco Empezamos a hacer una casa a pedir aquí y allá No teníamos un peso Una de estas películas es gasolera Es lo más bajo el presupuesto que te puedes imaginar Y, bueno Encontramos mucha colaboración de gente de Chaco De Corrientes Una buena onda espectacular realmente Este... Todo el personal Toda la... Casi prácticamente todo el elenco Buena parte del personal que trabaja Todo además hecho en escenarios naturales Todo está hecho en Chaco Rodado todo en el Chaco Nada fuera de Chaco y Corrientes Y... Bueno, contamos con el... Con la asistencia de Patricio Que es un querido amigo mío Yo le dije Mirá Patricio En fin Y me dijo ¿Qué quiere filmar? Le dije El décimo infierno Ah, gran novela Yo la leí Y el tipo estaba enganchadísimo Casi en el acto Le gustó mucho el guión Que lo trabajamos con Juan Pablo Luego buscamos una actriz Nos costó un poquito más Hasta que contamos en una película La película de Juan Solanas Nordeste Vimos la cara impactante Que tiene... Que tiene Imará Y además una actriz Que luego nos demostró Una actriz con un carácter Un temperamento impresionante Y bueno Después participa también Guillermo Somogui Que hace un papel muy interesante Un papel... Un papel especial Y el resto son chaqueños Y... ¿Actores? ¿No actores? Todos actores Todos actores Sí, hay un elenco grande Porque la verdad Pasan muchas cosas Claro Este... ¿Te sorprendía A medida que avanzabas? Bueno Digamos Entre una cosa y otra La película llevó casi dos años y medio Fue un largo proceso Este... Fue un largo aprendizaje Fue fascinante Porque además A ver Yo vengo de la literatura La literatura es el oficio Más canalla Más solitario Más desamparado Que existe en el mundo Nunca he estado en una novela Nueve años trabajando Solo Nueve años son desgraciados Y solo Con vos Con tu sueño Dormirte Y es una porquería La verdad Que el que idealiza Los escritores Es un laburo infame Infame En cambio El cine Es un trabajo grupal Claro Es colectivo Es una gran cooperativa Pueden pasar cosas feas Cosas líneas Pero es una maravilla Como hay una energía Que es Es de otra Hay algo que es compartido Si, si, si Y además el compartir Todo un esfuerzo Como todo el mundo está En función de un mismo objetivo Es una experiencia fascinante Y supongo que todos Esperaban que la palabra del director Fuera la palabra a seguir Y como te llevabas vos Con esa idea De que hubieras 30 personas Tal vez esperando tu palabra Para ir por acá Por acá A ver Yo soy un convencido En la vida De que La autoridad Tiene que ver Con el conocimiento Y el saber En algunas cosas Yo sé Y en otras cosas Que yo no sé Y el que sabía Era otro Y el que sabía Era Juan Pablo Y él tenía una enorme Autoridad En algunas cosas Y en otras cosas Le pedíamos su autoridad A Patricio Que es un hombre Que tiene 40 películas filmadas Es decir El tema No es la autoridad Sino Digamos El convencimiento Grupal De que vamos En un buen camino Donde además Todo se puede conversar Y fue muy interesante Para mí fue una experiencia Tanto que ya estoy trabajando Estoy terminando ahora El guión de mi segunda película Por supuesto que la voy a hacer En 2013 Mirá que me la voy a dejar pasar Claro ¿También es de una novela tuya? También Y cuando escribiste Esta novela Tenía ya en la cabeza ¿Te imaginaste alguna vez? No, no Nunca escribí una sola línea Pensando en el cine El cine Te digo El cine era algo Que estaba lejos Que no era para mí Digamos Escribí siempre Pensando en la literatura Si me han dicho Y me he dado cuenta De que bueno De que algunos de mis textos Tenían un lenguaje Potencialmente cinematográfico De hecho Una novela mía En una caliente Ya se filmó Tres veces En Argentina En Brasil En España La última vez Está probado Que eso funciona En México Yo trabajé En dos guiones De películas mías También La revolución de bicicleta Y el cielo con las manos Beto Brand Que es un gran director brasileño También Es otra película Giorgio Furtado Quiero decir Yo tengo Yo tengo ya probado Que lo mío Funciona Pero no porque yo Me lo proponga Sino porque bueno Porque así parece que se dio ¿Y vos por qué elegiste esta? De todas las que había Por una razón muy sencilla El décimo infierno Porque le gustaba mucho A Juan Pablo Y de lo que yo tenía A él le copaba eso A mí no me parecía mal Y resolvíamos Un problema central Los derechos Claro Que me había pagado Yo solo Yo lo de ellos Me iba a pagar a mí Me iba a pedir permiso Es decir que esto Simplificaba enormemente Y como A ver si te ha pasado A mí como lector Y como persona que le gusta Ir al cine por supuesto Me he encontrado muchas veces Yendo a ver películas Que son adaptaciones De distintas novelas Y después me encuentro Con dos miradas muy distintas Una adaptación De una novela Digo ¿Qué buscabas Buscaban Que esta adaptación Fuera Absolutamente fiel O que tuviera Una independencia De aquella novela? Son dos lenguajes Complementarios Distintos Pero complementarios Es prácticamente imposible Que marchen De una manera Separándose Siempre hay un paralelo Necesariamente Como alguna vez Me dijo Don Vicente Aranda Un gran director Espanyol Que dirigió La última versión De Luna Caliente Él me dijo Usted ha escrito Una gran novela Yo voy a hacer Una gran película Como diciéndome Usted ahí Y yo acá Claro Entonces El viejo divino Me dijo Con eso me colocó Me dijo Usted ahí Usted hizo una novela Son dos cosas Pero que van en paralelo Y esto Quizás tiene que ver También con el hecho De que el cine Es una industria De que hay una participación Muy grande De que dependés Del actor De la actriz Del iluminador De las inclemencias De la música De la música De esta película Que es estupenda La hace Raulito Barbosa Raul Barbosa Sí Es una maravilla Raul es un amigo Yo soy un hombre Muy afortunado Con mis amigos Raul es un amigo Cuando le dije Le dije Mira me gustaría Tener algún tema tuyo Yo no había escuchado Un CD Obviamente Lo conocía Y le dije Mira yo estuve Estuve escuchando Tal CD En Cherogape Que es un gran CD Y yo mirá Hay un tema tal Y me dice Pero que te hago Para hacer una película Y me dice Yo voy Y te hago la música Y se vino de París Se vino de París Y nos ha hecho Una banda de sonido Que dice Espectacular Mempo Yo te quiero contar Acerca de la fundación Mempo ¿Vos me vas a contar a mí? Sí ¿Cómo es? La fundación Que desde el 86 Que funciona Promoviendo la lectura En distintos lugares De los Mediados de los 90 Yo empecé Sí empecé En una fundación En los 80 Con la revista Puro Cuento Después me fundí Por eso me volví a Chaco De alguna manera Con la frente marchita Y golpeado Además la nieve Los años Todos Me tocaban todas Por eso volví a Chaco Y empecé A mediados de los 90 Después que Me dieron El premio Rómulo Gallegos En Venezuela Ese fue el dinero Con el que pude Iniciar esta fundación Está Dedicada así A la lectura A literatura Y lectura Y está en base A una biblioteca Bastante grande Que era la mía Y que yo la doné Y que la estamos Acondicionando Y que Bueno y a partir de ahí Empezaron a haber Una serie de actividades Tenemos Creamos Hace Como 12 años El programa Abuelas Cuenta Cuentos Que es un programa Que está En muchos lugares del mundo Es una cosa Que es un invento Argentino nuestro Y que la verdad Es que Un invento chaqueño Estoy muy orgulloso De su programa Abuelas Un programa que ha crecido Enormemente En este momento En este momento Debe haber 1500 o 2000 abuelas Que están en todo el país Que están trabajando Están leyendo A niños en escuela En orfanato En casas cuna En comedores En centros comunitarios Es una maravilla Y hay un programa Que además se hizo Todo sin humanos Es decir Principio Número uno Bueno Número dos Principio número uno Es acá se lee Y se lee No es una actuación Sino que se lee Sale el texto Los chicos van viendo Y los chicos Y los grandes Van viendo De donde sale La literatura Y se lee Buena literatura Principio número dos Nadie cobra Nadie paga Y cómo se pueden acercar A la fundación Buscando nuestra página web Tenemos varias páginas web La de abuela La de la fundación Hay blogs Estamos bastante bien comunicados En eso Cualquiera que pone Fundación Pone mi nombre O fundación Digo aparece Un montón de Digo están todos los datos Los contactos Es fácil Tenemos mucha gente Que nos busca Permanentemente Hoy en el país Solamente en la Argentina Estamos en más de 75 Casi 80 ciudades Donde hay grupos Espontáneos Es una maravilla Por eso no quería dejar De nombrarlo Porque es una labor Muy bella La que llevan adelante Así que Ojo que la película Es prohibida Para menores de 16 Y también para señores Y señoras mayores Que de repente Pueden no gustarle Lo cual es convencible Hay que decir Bueno ¿Dónde se ve la película? La película empezó Este fin de semana Acaba de empezar Está en el Cine Gomón Está en el artesina Está en varias salas De los espacios inca Creo que está En varias ciudades Del país La verdad que no tengo No vi todavía la grilla Pero confío En el Inca Está haciendo una gran labor Y además Hay tantas películas Están estrenando El cine argentino Está pasando por un momento Cosa que yo no sabía Y ahora estoy empezando A comprender Y me encanta ser parte Bueno Gracias Muchísimas gracias Gracias por haber venido Muchas gracias 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 Gracias